O que nos paguen lo que nos deben, pero si no pueden, en eso, que tengan en cuenta que somos seres humanos que hace 3 y 4 meses que no cobramos y tenemos que sufrir de alguna forma. Ya basta. Las necesidades básicas de algunos jugadores y de lo personal no están cubiertas. No, doler no dole nada, acá no hay ningún rencor. Lo que sí es verdad que lo que tienen que responder son los dirigentes del carnicarra y el taldea. Toda esa masa social empieza a poner cartas en el asunto que no pueden mantener estos capitanes en el club. Esto no es como la comedia, el show no debe seguir. Nos trataron como una fábrica de sartenes, pero siendo la sartenes y somos seres humanos. Esto es la realidad que están viviendo algunos jugadores y no se puede tapar con que el club va a jugar la semifinal. Me parece muy bien y esto excede absolutamente todo. Ese es el gran éxito y el orgullo que tengo que a partir de hoy, por lo menos hubo una promesa de solución. Así que me alegro un montón.